Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras Militantes. Comenzamos. Control Obrero y Revolución. Víctor Wallis. Uno de los retos permanentes de la izquierda reside en dar con formas de enlazar coherentemente las aspiraciones sociales de futuro y las exigencias del quehacer cotidiano. En este esfuerzo, la idea de control obrero ocupa un lugar especial. Por un lado, a su eventual generalización, se le atribuye la capacidad de superar al Estado en cuanto instrumento de dominación de clase. Y por otro, representa una opción aplicable en unidades productivas concretas, incluso dentro de un entorno dominado por relaciones capitalistas. Desde la primera de estas perspectivas, el control obrero ha sido siempre una de las demandas más radicales posibles. De hecho, casi imposible de distinguir del propio ideal comunista. Mientras que, desde la segunda, se ha evidenciado como una realidad de potencialidad limitada. Inocua en sus pretensiones de sentar las bases para una alternativa al capitalismo y, en consecuencia, fácil de cooptar. ¿Cómo es posible que una misma exigencia pueda aparecer simultáneamente tan fácil y tan difícil, tan inocua y tan potencialmente explosiva? La raíz de la contradicción se halla, por supuesto, en la naturaleza del sistema que hace posible la demanda. Antes del capitalismo, la idea de reclamar un control obrero del proceso de producción carecía de sentido, porque era simplemente un hecho de la vida cotidiana, dentro de los límites impuestos por la naturaleza. De allí que la idea de control obrero resulte tan fácil de concebir. A fin de cuentas, refleja simplemente la capacidad de todos los seres humanos, tanto para el trabajo intelectual como para el físico. Desde ahí no nos sorprende que los obreros decidan tomar el control de centros productivos y mantenerlos en funcionamiento, aún careciendo de una conciencia específicamente socialista o de una estrategia política clara. Las capacidades disponibles para iniciativas de este tipo no tienen nada de novedoso, pero sí que han sido coartadas durante siglos a la mayor parte de la población. Y es en la recuperación de esas capacidades, sistemáticamente cercenadas por el capitalismo, donde reside el aspecto potencialmente explosivo del control obrero. El control obrero no sólo aspira a una nueva forma de organizar la producción, sino también a una liberación de energía creativa humana a gran escala. Y en ese sentido, el control obrero es esencialmente revolucionario. Sin embargo, y al mismo tiempo como consecuencia del enorme peso de aquello que habría de superar para consolidarse como sistema alternativo, parece demasiado alejado de las luchas cotidianas. Como referente político, presenta dos inconvenientes. En primer lugar, muchas veces es difícil priorizarlo respecto a demandas relacionadas con cuestiones de supervivencia. Y en segundo lugar, su aplicación plena presenta límites mientras perdido en fuerzas económicas fuera del alcance de los obreros, ya sea dentro o fuera del territorio en cuestión. Estas consideraciones, cuyo peso es innegable, ha llevado en ocasiones a lastrar las posibilidades de control obrero y en consecuencia a relegar la autogestión, pese a su carácter elemental, casi natural, al reino de la utopía. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Retomamos nuevamente las transmisiones de Letras Militantes con un texto fascinante, un texto muy largo. Es una recopilación de diferentes aportaciones de intelectuales de diferentes regiones del planeta y de diferentes épocas bajo el título de Poder Obrero. Poder Obrero, control y autogestión obrera desde la comuna, lógicamente hace referencia a la comuna de París, hasta el presente, y el presente, bueno, tiene algunas actualizaciones de estos últimos años de algunos de los autores que participan en esta recopilación coordinada por Darío Azzellini e Immanuel Ness para la editorial El Colectivo. Es un libro muy interesante que prácticamente lo encontramos por casualidad en una librería por allá por el rumbo de Coyoacán, una librería feminista, una librería revolucionaria, porque tiene textos mucho, muy interesantes, y este fue algo, uno que destacó, sobre todo los demás, justamente por el tema. Cuando hablamos de poder obrero y cuando hablamos de control y autogestión, pues no podemos dejar de pensar en estos 13 años de lucha de resistencia de nuestra organización. Y justamente hace unos días que cumplimos 13 años ya de resistencia frente al ilegal decreto del narco gobierno de Felipe Calderón, en el espurio que se robó una elección por la vía del fraude. Bueno, pues, mucha, muy buena parte de estos 13 años los hemos dedicado a descifrar cómo podemos, en el marco de un sistema capitalista, con una política neoliberal, que es la que guía los destinos económicos de este país, cómo podemos, pues no solamente recuperar el empleo que nos fue arrebatado por este mencionado decreto, sino cómo podemos crear nuevas posibilidades ante realidades que son francamente ineludibles. Sabemos, incluso desde antes del decreto de extinción, de esta lógica de los gobiernos, de esta lógica del sistema económico, de, pues, incluso negar el trabajo basada cierta edad. Y hoy una realidad atroz es que la mayoría, la proporción más grande dentro de nuestra resistencia, la mayoría de los miembros activos que seguimos trabajando en el ESME, superamos ya los 50 años de edad, que nos aleja muchísimo del margen que el propio mercado laboral ha manifestado, a pesar de que en fechas recientes se ha legislado ya que no puede haber discriminación por edad. No se le puede negar el empleo, no se le puede negar trabajo a quien lo solicita si rebasa un cierto límite de edad. Nos parece importante, nos parece destacado, pero la realidad suele ser más tremenda que lo que se logra a través de legislaciones, que finalmente lo que requerirían sería una auditoría, sería un seguimiento, un monitoreo de las autoridades, que francamente, pues, no existe. Y en ese mismo sentido, no sólo por lo que tiene que ver con la edad, porque es, bueno, si nos rechazan del mercado laboral a muchos compañeros, a muchas compañeras que todavía tenemos o tienen mucho que aportar de su conocimiento, de su experiencia, de este valor intangible que tiene el conocimiento, bueno, pues, ¿cómo podemos nosotros aprovecharlo para proyectos nacidos desde el propio sindicato? Porque hemos sido también muy claros en el sentido de decir que la labor de un sindicato no es la de generar empleo, no es la de hacer renacer de la nada fuentes de trabajo que permitan tener ese trabajo bien remunerado a trabajadoras y trabajadores. No ha sido esa la labor histórica de los sindicatos, ha sido la de defender sus derechos y de poder dar herramientas para que los propios trabajadores y trabajadores luchen por conservar y por ampliar sus derechos. La creación de empleo, lo tenemos muy claro, por el momento y en el sistema en el que vivimos, depende básicamente de la iniciativa privada y la administración pública. La iniciativa privada, porque es quien tiene el capital y tiene la necesidad de crear negocios, de crear fuentes de empleo para generar una mayor ganancia a partir de las actividades económicas. Y el gobierno, a partir de la explotación de una serie de recursos para dar servicios y, bueno, bajo otra óptica, como fue antes de la llegada del neoliberalismo, para producir el propio gobierno una serie de mercancías, elementos y servicios también que podía administrar por su cuenta el propio gobierno. Sin embargo, bueno, el neoliberalismo se encarga de desplazar al gobierno, a quien solo le deja una pequeña parte de regulación del propio mercado y se convierte tanto el empleo como la ganancia en un coto de poder en un territorio dominado por la iniciativa privada que paulatinamente va adquiriendo más fuerza, incluso hasta política. Entonces, bueno, aquí el primer planteamiento que nos hace este texto, este texto de Víctor Wallis, hay que recordar, bueno, hay que señalar, más bien, en primer lugar, que este texto apareció por primera vez en el otoño de 1978, según nos informa aquí una nota a pie de página y, bueno, ha tenido varias versiones que son revisadas y actualizadas por el propio autor a través de los años y que, lógicamente, para esta edición, esta edición de Poder Obrero, que es del año 2017, bueno, pues tuvo una nueva actualización. Entonces, él nos plantea dos vías, ¿no? Una que tiene que ver con esta parte que dice superar al Estado en cuanto a instrumento de dominación de clase, ¿no? Esto quiere decir, bueno, pues, la expropiación de los medios de producción para que el poder, el control obrero se dé directamente sobre los medios de producción y sobre todo el sistema económico. Y de esto, pues, lógicamente estamos hablando de una revolución, una revolución socialista encaminada al comunismo que permita tener ese control obrero. Y, por otro lado, frente a las condiciones reales que existen en la sociedad, en una sociedad dominada por el sistema capitalista, ¿cómo los trabajadores, las trabajadoras, pueden hacerse parte de ese control? En algunos de los medios de producción, sí, pero no de todo el sistema. Y esta segunda vía es la que, pues, nos ha tocado vivir a la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya que, pues, no existen todavía ni las condiciones objetivas ni las condiciones subjetivas como para una toma de poder por parte de la clase obrera. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir explorando todas estas experiencias porque, si bien, como decía yo hace unos momentos, no corresponde a los sindicatos el crear los empleos, ya se han hecho algunas modificaciones incluso a la ley, recordemos la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 1 de mayo del 2019, ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en donde ya se le permite a los sindicatos tener, pues, una serie de proyectos, una serie de impulsos económicos desarrollados desde el propio sindicato. Y que, pues, sostenemos la teoría, la tesis, de que esa modificación a la legislación laboral tiene que ver, en buena medida, con el desarrollo que ha tenido nuestra lucha desde el 2009, pero sobre todo a partir del 2015-2016, con este memorándum de entendimiento con la administración pasada, en donde, bueno, uno de los elementos negociados fue justamente el de crear una sociedad cooperativa con la cual pudiéramos impulsar proyectos económicos para ayudar a nuestros compañeros de la resistencia. Entonces, bueno, esto nos hace pensar que la modificación legal que se hace en el 2019 se localiza a su origen en buena parte, o en gran parte, en esta lucha que hemos dado nosotros por constituir un propio emprendimiento desde el propio sindicato. No hay que confundir, cuando hablamos de emprendimientos con emprendedurismo, que esta es como que la tendencia de, pues, una corriente ideológica dentro del propio neoliberalismo que dice, bueno, pues, el sujeto es capaz por sí mismo, en lo individual, el individuo, pues, la individua, son capaces de crear las propias condiciones de estabilidad laboral a partir de proyectos económicos que sean diseñados por ellos mismos, claro, con una orientación de vida en materia de finanzas, en materia de administración, en materia fiscal, etc., pero que el individuo, hombre o mujer, es capaz de crear su propio negocio. Y que va muy en la línea de esto, del self-made man, de esta ideología norteamericana del hombre hecho por sí mismo, que no depende de otra cosa. Sin embargo, pues, hemos, en otros episodios de Letras Militantes, hemos señalado que esta ideología, pues, nos aleja completamente de aspectos como la solidaridad, de aspectos como, pues, este trabajo colectivo, esta dependencia de una comunidad que nos permite salir adelante, y que al enfocarse solamente en el individuo, bueno, pues, pierde todo sentido, enajena completamente al individuo de su relación con los demás, de la empatía que debe sentir hacia el prójimo, además de que lo condena generalmente a un fracaso. Cuando no se forma parte de esta esfera social, en donde los privilegios, pues, le permiten a un individuo, a partir de sus relaciones en el marco laboral, como hijo, heredero, ha llegado a una fortuna, poder emprender un negocio que muchas veces ya está encarrilado, ya está desarrollado. Aquí nos referimos a otra cosa, nos referimos al poder obrero, nos referimos a la autogestión, en que los propios trabajadores y trabajadoras seamos capaces de moldear estos proyectos y de generar este beneficio económico, pues, no solo pensando en uno mismo, sino pensando en el bienestar de los demás, porque estos trabajos casi nunca se pueden arrancar por una sola persona. Pero bueno, dejemos que Wallis, que Víctor Wallis sea quien nos comente más sobre este proceso histórico, porque así como lo dice el libro, se trata de una recopilación sobre esta historia de la autogestión desde la Comuna de París en 1848 hasta los años pasados, ya del siglo XXI. Pero nada justifica este soterramiento del control obrero, es decir, que se le haya hecho de lado porque no hay las condiciones dentro del propio sistema de producción. Desde finales de los años 60, se manifiesta un creciente interés por él solo explicable a partir de sus potencialidades intrínsecas, y al igual que con la crítica al capitalismo elaborada por Marx en su época de su coyuntura histórica específica. La desintegración del sistema capitalista global ya no se manifiesta solo en aquellos países que sufren privaciones extremas. Últimamente, el cuestionamiento del sistema se ha extendido a estados con sistemas capitalistas avanzados, cuestionamiento que, si bien no es novedoso, se ha cobrado un vigor desconocido desde tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Hay una crisis del capitalismo, esto se sabe, esto es parte de la propia teoría marxista desde hace muchísimo tiempo, pero ha sido cada vez más evidente. Y después de la caída del Muro de Berlín, del fin de la Guerra Fría, de la caída del bloque socialista o comunista, del bloque soviético, pues se hablaba de que no había otra vía más que el capitalismo y que esto representaba el fin de la historia. Porque recordemos que decía Marx en el manifiesto, Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista, que el motor de la historia pues es la lucha de clases. Y esta lucha de clases es el enfrentamiento entre los oprimidos y opresores desde una perspectiva socialista, por lo menos, y comunista en su mejor expresión. Entonces, esta crisis que ha vivido el capitalismo en últimos años ha obligado a que sin reconocer o reconociendo veladamente el sistema capitalista que no puede cumplir con las expectativas de todos, pues dice, ok, veamos que este sector de la población que tiene un trabajo precarizado, que tiene un salario precarizado, que no tiene oportunidades de empleo, futuras generaciones, que algunos salen de la escuela con un título técnico, profesional, etcétera, o muchos que no terminan, que tienen que desertar de la escuela, salen directamente al mercado laboral, no encuentran opciones, entonces se crea esta opción de poder ser tu propio jefe, ser el propio creador de tu fuente de empleo. Un elemento nuevo de la crisis que se inicia hacia finales de los años 60 es precisamente la redefinición del concepto de necesidades básicas. El medio, el entorno, después de todo, no es solo exterior, sino interior al centro productivo y la tradicional distinción entre necesidades básicas identificadas con el sueldo y otras, autodeterminación, participación, control, resultan cada vez menos pertinentes. O sea, ya no existe esta barrera, en decir, bueno, uno no se siente satisfecho con el empleo por el salario, a uno no se siente satisfecho con el empleo porque no tienes la libertad o la participación para tomar las decisiones. Esa franja se va haciendo cada vez más corta. A esto se une el que la fragmentación del proceso productivo capitalista se haya topado con sus límites en los sectores industriales punteros y que se aproxime rápidamente a ellos en los oficios comerciales y técnicos. Esto también lo hemos discutido en otras sesiones de Letras Militantes de cómo esta especialización del trabajo pues ya no puede generar más división social. Vamos, un empleo llega hasta un límite esa división social en donde la máquina se encarga de una serie de actividades y el ser humano ya no puede. Pero esta división social histórica del trabajo que había de el primer operario que hacía varias funciones dentro de una fábrica a tener después de digamos 50 años a 7 personas haciendo ese mismo trabajo pero ya seccionado ya llega a un límite ya no se puede hacer más división del trabajo ya no se pueden crear más puestos específicos para elaborar el trabajo y por el contrario empieza a haber como que una vuelta a decir bueno tienes que ser multifuncional tienes que poder hacer varias actividades al mismo tiempo. Entonces esto va generando esa problemática interna a través de estas contradicciones que va teniendo el propio sistema de producción. Y cuando ahí se producen movimientos de reacción nada justifica que se queden a medio camino. Por último con la deriva derechista del sistema chino el mayor modelo internacional del tercer cuarto del siglo XX la izquierda se ha encontrado con un espacio abierto para la reconsideración de supuestos profundamente arraigados sobre la organización revolucionaria. A pesar de estos argumentos en favor de la centralidad estratégica de la cuestión del control obrero parece normal sentir escepticismo respecto de sus perspectivas. Consideremos en primer lugar el significado potencial de empresas autogestionadas o cooperativas en condiciones de aislamiento. En efecto su utilidad como modelos queda severamente limitada. son empresas en general pequeñas y en caso de crecer tienden a adoptar orientaciones y prácticas administrativas típicamente capitalistas. Hay que tener también mucha atención en este tema. Por mucho que busquemos tener una organización autogestiva como una cooperativa y por muy ideal que sea el crearla para buscar un autosostenimiento dentro del propio entorno social únicamente con la participación de los socios y de los aliados más cercanos a la cooperativa los vecinos de los centros de trabajo etcétera finalmente el crecimiento o la necesidad de crecimiento o la necesidad de supervivencia incluso como ha llegado a pasar con nuestra cooperativa pues nos obliga a tener estas orientaciones hacia el mercado porque no nos podemos desligar en el caso específico de nuestra cooperativa de esta dependencia de mercado. Hay cooperativas que a lo mejor no es un en forma de un desprecio sino simplemente midiéndolo de esta manera una cooperativa que se dedique a hacer café podrá a lo mejor marcarse sus propios límites y decir bueno esta producción de café la voy a destinar únicamente a la zona alrededor de donde tengo mi sembrario de café y son estos consumidores los que me van a mantener con vida a mi cooperativa y entonces se crea como un núcleo aislado sin embargo nuestra cooperativa pues tiene un objeto social muy amplio pero que sobre todo está enfocado a el medio eléctrico a la industria eléctrica a los servicios en materia de la industria eléctrica del sector eléctrico entonces no podemos aislarnos de un mercado mucho más amplio no podemos pensar que los únicos consumidores de nuestros servicios y productos van a ser los propios socios o los vecinos nada más de la zona donde están nuestros centros de trabajo la necesidad de crear este empleo estable continuo con buena remuneración pasa necesariamente por entrar a un mercado más amplio más allá de la mera supervivencia que todavía no hemos podido superar esa brecha tenemos que pensar en este crecimiento y nos enfrenta directamente a esta contradicción de tener que adoptar orientaciones que se dan dentro del propio sistema capitalista además es poco frecuente que aparezcan experiencias de control obrero y autogestión en sectores clave por el mero hecho de que los términos de una transferencia negociada de la propiedad quedarían fuera del alcance financiero de los trabajadores podríamos vernos tentados a tomar algunos de los modelos adoptados en Europa Occidental como una alternativa pero en general no parecen ir mucho más allá de la participación simbólica salvo en el caso de Suecia ahí se han alcanzado resultados de mayor envergadura llegando incluso a modificaciones importantes en los procesos laborales flexibilización de la jornada e incluso brotes de participación colectiva en decisiones productivas aún así esa experiencia no conlleva formas de control obrero ni reflejan cambios fundamentales en las relaciones de poder hay también quien quisiera ver una tercera opción en las sociedades poscapitalistas que introdujeron prácticas selectivas en los centros productivos destacan dos experiencias de finales de los años 70 y esto incluso nosotros lo llevamos en alguna ocasión con la compañía de nuestros amigos de nuestros camaradas del Politécnico cuando hicimos estos círculos de conocimiento sobre las unidades productivas que se iban a desarrollar en la cooperativa vimos el caso de Yugoslavia de las cooperativas de Yugoslavia que aquí hace mención y que nos comentaba porque le tocó vivir el propio maestro Pepe Mejía que nos apoyó en mucho de este proceso él nos hablaba de esta experiencia en Yugoslavia entonces nos dice el texto destacan dos experiencias de finales de los años 70 Yugoslavia y China pese a todo en ambos casos las medidas tuvieron un alcance limitado que quedaría luego neutralizado en gran medida regresando a formas previas de mercado en el caso de Yugoslavia y burocráticos en el caso chino en muchos casos los regímenes y las cúpulas de los socialismos de primera generación consideraron que su mera presencia en el poder obviaba la necesidad de una reestructuración democrática de los centros productivos es decir que por el hecho de ser ya enunciativamente una república socialista con un gobierno socialista pues el poder obrero ya quedaba implícito en esta relación pero realmente no se cambiaban las relaciones en esta división del trabajo y en esta relación obrero patronal se reproducían a final de cuentas lo cual dio al traste con estos ejemplos o estos intentos históricos Cuba en años más recientes podría representar el primer país comprometido con una agenda socialista amplia que al tiempo contempla la implementación paulatina de medidas de control obrero después de una transferencia inicial del poder de clase hacia el Estado la revolución cubana representa en cierta forma un puente histórico entre las revoluciones y regímenes precipitados por invasiones imperialistas de 1914 a 1945 con partidos de vanguardia y los movimientos de base posteriores a 1989 que sobre todo en América Latina no han dejado de priorizar los mecanismos de participación popular entonces tenemos muy claro que en estos procesos históricos el que viene de el periodo entre guerras la primera y segunda guerra mundial y después de la segunda guerra mundial que se dan estas invasiones llamadas imperialistas porque eran por una parte las invasiones que tenía Estados Unidos sobre diversos territorios en Asia en África en América Latina incluso contra la manera en que estas mismas invasiones que se dieron por ejemplo en Europa del Este por parte de la Unión Soviética en la parte asiática pues difieren ya de la manera en como a partir del 89 y en América Latina aquí lo menciona cambia el tipo de participación popular mientras que antes del 89 todavía es pues como en el contexto de una guerra fría y a partir del 89 ya tiene que ver más con esta participación de las bases esta participación popular ha quedado así inaugurado un capítulo nuevo en la historia global del control obrero por mucho que hace poco y con contadas excepciones la participación obrera en las esferas directivas haya distado mucho del control incluso en los casos acaecidos en contextos sociales de fuerte transformación en suma aún sin considerar lo imposible sí que ha parecido necesaria la existencia de un contexto extraordinario para que el control obrero fructificase muchos de estos intentos lógicamente desde la imposición vamos a llamarle gubernamental de la estructura de trabajo pues lo que ha evitado es que quienes realmente conocen la experiencia directa del trabajo sean quienes se encarguen de dirigir estas relaciones de tomar la responsabilidad de dirigir y pues lógicamente a lo que apunta es a esta transformación en burocracia en donde quienes son nombrados para los cargos de administración más arriba pues generalmente están lejos de los propios procesos de trabajo y ese es un elemento que hay que tomar muy en cuenta pese a todo hay un tipo de experiencia que trasciende todas las fronteras la del propio momento revolucionario las formas de control obrero han avanzado siempre más y con mayor calado en estos periodos que en cualquier otro tiempo sea pre o post revolucionario es más lejos de ser una característica de una u otra crisis surgen iniciativas de este tipo en todos los grandes momentos de crisis evidentemente es un fenómeno con una capacidad de atracción cierta en un amplio abanico de circunstancias de hecho resulta impresionante la cantidad de situaciones distintas que estas iniciativas en que estas iniciativas se han producido sin fijar ningún criterio respecto a la profundidad o potencial de las diferentes experiencias un listado tendría que incluir forzosamente Rusia 1917 1918 la revolución Alemania 1918 1919 que es después de la primera guerra mundial Hungría 1919 Italia 1920 España 1936 a 1939 cuando la guerra civil española Checoslovaquia 1945 1947 Hungría y Polonia en 1956 Argelia en 1962 al 65 China del 66 al 69 Francia y Checoslovaquia en el 68 el verano francés recordemos Chile en 1970 a 73 con el gobierno socialista de Salvador Allende y Portugal en 1974 al 75 que son momentos de inflexión en la historia de revolución de alguna movilización social importante que rompe con el esquema dominante anterior señalemos también que ninguna de estas experiencias se agotó por causas naturales a pesar de innegables desventajas falta de experiencia excesos o abusos etc todas estas iniciativas murieron no por falta de ímpetu sino más bien por la acción directa o indirecta de la fuerza armada y en el caso de Rusia bueno tenemos muy claro que a partir del momento revolucionario de esta famosa revolución de octubre después viene este anquilosamiento con la propia burocracia del estalinismo el caso por ejemplo también de Chile después del gobierno de Salvador Allende pues viene el golpe militar que va a colocar a Pinochet como dictador en Chile y así por ejemplo el propio verano francés va a ser reprimido por el gobierno con una orientación pues netamente conservadora vamos no mueren estos movimientos de autogestión de poder y de control obrero porque sus propias contradicciones internas los lleven a un agotamiento y a una destrucción sino que hay una intervención desde afuera generalmente como lo dice aquí el texto como dice el autor pues a partir de una intervención armada armada que incluso puede no ser directamente del país sino de los intereses de otros países específicamente los Estados Unidos que sabemos que su política intervencionista es la que ha desequilibrado estos cambios en otros países del mundo vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva y regresando continuamos en Letras Militantes con Poder Obrero control y autogestión obrera desde la comuna hasta el presente en un momento continuamos estás escuchando Letras Militantes Letras Militantes ¡Gracias! 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 históricos que nos menciona el autor. Él dice, entonces si aceptamos que bajo determinadas circunstancias el control obrero puede ser viable, preguntamos qué implicaciones tienen estas experiencias para su posible consolidación e institucionalización dentro de un contexto de estabilidad. Examinaremos primero la experiencia rusa antes de considerar tres casos, Italia, España y Chile, que parecen los de mayor relevancia para las democracias capitalistas avanzadas. En todos ellos interrogaremos las posibilidades del control obrero, la madurez de las condiciones dentro de las que se da y el papel del liderazgo político. Después pasaremos a considerar posibles nuevas configuraciones sugeridas por las experiencias más recientes de Cuba y Venezuela. Entonces inicia con el caso de la Revolución Rusa. Proletariado y dictadura en la Rusia revolucionaria. Para cualquier ejercicio comparativo, la experiencia rusa es un punto de partida ineludible, un modelo único por su combinación de esperanzas y desilusiones. Pese a darse en un país con una enorme población campesina, su originalidad reside en haber triunfado sobre la base de una clase obrera industrial. Este hecho, junto con la fuerza de los escritos de Lenin, ha provocado que la perspectiva bolchevique sobre el control obrero haya gozado de capacidad de influencia mucho mayor que lo que sería de esperar, dada la fugacidad de la experiencia de los soviets y sus limitados aportes a largo plazo. De hecho, los bolcheviques, tras la toma del poder en octubre de 1917, adoptaron casi de inmediato una política de oposición a las iniciativas obreras que buscaban la autogestión. A pesar de las alabanzas de Lenin a este tipo de formas durante todo el periodo previo a la Revolución, su posición tras octubre no deja lugar a dudas. Y aquí abre la cita de lo que dice Lenin. La industria manufacturera a gran escala, que es precisamente la fuente material, la fuente productiva, el sustento del socialismo, requiere de una unidad de voluntad absoluta y estricta. Pero ¿cómo se puede asegurar esta unidad estricta? Con los miles subordinando su voluntad a la voluntad de uno. Entonces aquí ya hay un planteamiento que cerró de facto la posibilidad de una autogestión obrera, sino más bien orientado a un verticalismo desde el propio Estado. A pesar de la oleada sin precedentes de toma de fábricas durante todo el año de 1917, los dirigentes bolcheviques consideraron estas acciones, cuando mucho, como expresiones de repudio hacia la burguesía. Nunca las vieron como una contribución en el proceso de transición al socialismo. Al contrario, Lenin, en concordancia con su énfasis en la disciplina, defendió repetidamente la pertinencia de preservar un papel destacado en la gestión a los antiguos capitalistas. Así, cuando los bolcheviques adoptaron la consigna de control obrero, dejaron claro que entendían control en un limitado sentido de supervisión. La actividad de los excapitalistas debía, por tanto, controlarse, aunque Lenin nunca especificase qué aspectos del proceso productivo podrían ser sometidos al control de los trabajadores. En la práctica, significó lo que ya se desprendía de sus comentarios sobre el taylorismo. El taylorismo, recordemos que es este sistema de trabajo en fábrica, derivado también del forbismo, que es este trabajo en la cadena de producción, en donde todo el trabajo es continuo, pero que tiene una especificidad cada puesto dentro de la cadena productiva y que se va cronometrando para lograr un trabajo mucho más eficiente. Entonces, hacía esta crítica al taylorismo, la hacía Lenin y decía que afirmaba que si un método dado era capaz de cuadruplicar la productividad para un capitalista, también pudiera hacerlo en beneficio de la clase obrera, es decir, conservar este trabajo en la línea de montaje, pero ahora, digamos que orientada hacia el beneficio del Estado socialista y no ya de un nudo de producción capitalista. Con esta actitud, no resulta sorprendente que el gobierno soviético reaccionara de manera desfavorable frente a cualquier iniciativa que propiciara el control obrero, incluso en casos donde la fábrica estaba previamente cerrada. Lenin justificó estas reacciones con referencias a la urgencia de las tareas económicas del país y la falta de experiencia de los obreros, que ese es un tema que, pues lógicamente, llama la atención en cualquier movimiento de recuperación de las fábricas, como en el caso de Argentina, que hemos visto documentales, los hemos presentado en el Cine Club Artes 45 y en algunos de los eventos que colaboramos para hacer de formación cooperativa en el EFE del Centro, veíamos esta dificultad de los propios obreros de afrontar las labores administrativas de una fábrica, de una empresa, cuando eran trabajadores de la propia línea de montaje. Y decíamos que esto también tiene que ver con la necesidad ya de generar dinero para que empiece a circular, para que empiece a reproducir el propio capital de la empresa y la empresa pueda seguir sobreviviendo. Y frente a eso, bueno, la disyuntiva de formar la famosa curva de aprendizaje, de que se formen los trabajadores como administradores, que se genere una conciencia, en este caso, decíamos, una conciencia cooperativista, una conciencia solidaria, pues eso se deja en un segundo plano, en virtud de que es fundamental hacer funcionar económicamente la empresa y pues contar con gente que conozca del tema de administración. Ya al paso del tiempo lo que podemos ver es que tiene que ser un proceso compartido, un proceso paralelo. No se puede dejar de lado la formación de los trabajadores para ser administradores o para formarles conciencia mientras se desarrolla el trabajo en el viejo modelo. Porque se corre ese peligro de reproducir el mismo viejo modelo y olvidarse de que tiene que haber un control colectivo de los sistemas de trabajo. No consideró la posibilidad de usar los activos directivos como simples asesores, sino que insistió en la necesidad de que ejerciesen una autoridad plena. Quienes defienden su postura suelen esgrimir casos en que los colectivos obreros, liberados de la antigua disciplina, abusaron de su nueva libertad de acción, que también conocemos casos así dentro de nuestra propia cooperativa. Sin embargo, el heroísmo generalizado de los obreros durante la guerra civil sugiere que de haber tenido la oportunidad, bien hubieran podido desempeñarse de otra manera en las fábricas, mientras que críticos de la autogestión subrayan, correctamente, la necesidad de la coordinación. Esto no significa, sobre todo en tiempos de movilización revolucionaria, que quedase descartado un mayor activismo e iniciativa de las bases, que es justamente lo que decimos. Tiene que haber este trabajo, y esto pensando ya en nuestros proyectos productivos y en una refundación, en un rescate de nuestra cooperativa, tiene que haber ese doble trabajo. Por una parte, quienes como asesores, con el conocimiento, con la experiencia, puedan ayudarnos a administrar estos proyectos económicos, y por otro lado, estar o contar con estos mecanismos de formación, de adiestramiento, de capacitación, para que nuestras propias bases puedan ocupar puestos de dirección, sin caer en estas terribles contradicciones de reproducir otra vez la relación obrero patronal, como lo hemos vivido. Porque ese es el sistema que conocemos. Entonces, esta formación no sólo debe ser técnica, en el sentido de enseñarles a ser buenos administradores, sino que también tiene que ser una formación ética, que les permita a quienes van a ocupar puestos de responsabilidad, moverse, relacionarse con el resto de los procesos, de los que participan en los procesos de trabajo, de una manera ética, con valores muy claros de solidaridad, de ayuda mutua, que están manifiestos en los propios principios y valores cooperativos. En realidad, lo que estaba en juego eran diferentes formas de concebir el proceso de transición. Que Lenin aceptase los métodos del terrorismo revelaba sólo un aspecto, aunque de mucha importancia, de una visión mucho más amplia sobre la transición, que consideraba necesario el pleno desarrollo de los procesos de producción capitalistas, pero bajo el liderazgo teórico de la clase obrera. Lenin refería a esta contradictoria etapa de la transición como capitalismo de Estado, que consideraba un prerequisito necesario para la construcción del socialismo. Se profundizó así, de forma continuada, en la concentración económica. Lenin tildaba de pequeños burgueses a quienes se oponían a esta estrategia, aun cuando la resistencia frente a la racionalización del proceso productivo que lo acompañaba procediese de la clase obrera. En Acerca del infantilismo izquierdista y del espíritu pequeño burgués, un excelente texto de Lenin, de mayo de 18, presenta el control obrero no sólo como prematuro, sino además contraproducente para su estrategia general de alcanzar el socialismo a través de una etapa previa de capitalismo de Estado. O sea, él sostenía que el control obrero no podía darse de manera directa con los propios trabajadores al momento de, digamos, levar anclas y decir vámonos al proceso productivo ya desde ahorita, no podía quedar a cargo de los obreros, de las obreras, porque no se tenía la experiencia. Sin embargo, lo que menciona aquí el autor en líneas más arriba, es que se pasó de que los capitalistas fueran meros asesores a que fueran quienes controlaban realmente los procesos de producción. Y sabemos que cuando hay este control directo, férreo, difícilmente se va a quedar parte de este conocimiento para darlo a los demás. Si pensamos y concebimos estos procesos como cooperativos, en donde hay esta asesoría que permite realizar las actividades, pero que deja en libertad a los propios trabajadores para asumir, para retomar, para apropiarse de esos conocimientos, entonces las condiciones cambian. Pero bueno, son procesos históricos. Su convicción en la necesidad de avanzar en el capitalismo de Estado queda muy de manifiesto cuando afirma nuestra tarea consiste en aprender de los alemanes el capitalismo de Estado, en implantarlo con todas las fuerzas, en no escatimar métodos dictatoriales para acelerar su implantación. Hablamos de un periodo, de un momento histórico muy particular que es el inicio de la Revolución Rusa. Que es la confrontación directa con el modelo burgués, con el modelo capitalista, que estaba en apogeo a nivel global a inicios del siglo XX. Por eso hay que considerar muy bien el contexto histórico y no condenar con ojos desde el siglo XXI, con ojos incluso postmodernos, como algunos les llaman, lo que en su momento era una necesidad histórica. Y claro, para eso son estos textos, para conocer el antes y el ahora, y cómo poder mediar entre estos procesos. Sin embargo, si los obreros estaban tan mal preparados para la autogestión, ¿cómo se podía justificar que su propio partido tomara el poder? En el mismo ensayo, Lenin aborda, en términos generales, la cuestión del vínculo entre momento y acción política, y argumenta de forma convincente en contra de esa especie de purismo que defiende esperar a que todas las fuerzas disponibles presenten igual grado de madurez para tomar una iniciativa revolucionaria. Pero esta respuesta, verdaderamente dialéctica, contrasta con la muy poco dialéctica forma en que Lenin exalta el capitalismo de Estado, posición que en realidad cercenó cualquier posibilidad de control obrero, mientras que un abordaje dialéctico de la cuestión hubiese partido de reconocer el desarrollo de las facultades colectivas en paralelo a las responsabilidades, para sugerir algo muy diferente. Si la toma del poder por parte de los obreros a través de su partido no era precipitada, ¿por qué no sería emplear ese poder para transformar las relaciones de producción? Con todo esto, no pretendemos juzgar las decisiones de Lenin. En cuanto a la prioridad del momento, la victoria frente a la contrarrevolución alcanzó un éxito inequívoco. La cuestión es si se hubiese podido lograr una victoria semejante con decisiones diferentes sobre el control obrero, que es lo que estoy comentando hace unos momentos. Quizás en el momento se toma esa decisión porque no se ve otra alternativa. Aquí ya podemos hacer entonces el ejercicio. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran tomado esas decisiones en ese momento? De que los obreros fueran quienes asumieran el control bajo una guía, bajo una asesoría, pero que fuera finalmente el control obrero el que se realizara dentro de este proyecto que fue la Revolución Rusa. En cualquier caso, resultaron dos hechos indiscutibles. Las restricciones a la iniciativa obrera, supuestamente transitorias, terminaron siendo permanentes. Y los argumentos económicos que parecían justificarlas fueron muy compartidos en los ámbitos marxistas. En breve, ese argumentario decía Lenin creía además en la neutralidad de las técnicas de gestión capitalistas, el taylorismo que ya hemos explicado, lo que le estimularía a adoptarlas sin por ello temer perjudicar el propio proyecto comunista, que a la larga fue lo que ocurrió. Irónicamente, aún siendo necesaria para derrotar a la contrarrevolución, la política adoptada por Lenin permitiría a la larga la restauración de prácticas de gestión jerárquicas tradicionales. La experiencia soviética nos proporciona, pues, una lección negativa. Una revolución socialista no lleva directamente al control obrero, salvo que las medidas apropiadas estén incorporadas al proceso durante cada una de sus etapas. Lo que lograron los obreros rusos en 1917 planteaba esa posibilidad de una forma sin precedentes en la historia. Y su fracaso no deriva de un error en sus aspiraciones, sino de las circunstancias históricas particulares del caso ruso. Por eso es muy importante considerar el contexto histórico en el que se dan estas transformaciones y que no son fórmulas o son recetas que se pueden aplicar directamente a otros procesos históricos, incluso en otros países. La fórmula soviética no puede aplicarse de manera directa a casos específicos como el caso, por ejemplo, del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que hacer todo este análisis histórico y entender los contextos de uno y otro momentos. Estas mentadas circunstancias particulares se vinculan todas a lo novedoso de la experiencia rusa. En primer lugar, y como ya se sugirió, por aquel entonces apenas se alzaban voces críticas contra los logros productivos del capitalismo. En segundo lugar, el mismo atraso económico que hacía tan explosiva la sociedad rusa implicaba que cualquier gobierno revolucionario tuviese que centrarse en el crecimiento. En tercer lugar, los propios obreros operaban bajo una serie de desventajas, siendo la mayor la ausencia de una tradición organizativa suficientemente arraigada que facilitase sus iniciativas de autogestión. Por último, como respuesta a la guerra civil, una contrarrevolución apoyada desde el exterior, que ese es otro factor importante, gran parte de los obreros más implicados partieron para el frente de batalla. Para abrir de 1918, solo de Moscú habían salido 200.000. Quienes consiguieran regresar de él, en el momento de su fuerza colectiva, ya se había perdido. Políticas del control obrero revolucionario. Tres casos. Aquí ya cerramos el caso de la Unión Soviética y vámonos de la mano de Wallis a abordar los otros casos de este control obrero revolucionario en momentos muy específicos de la historia. Pese a ser la primera de su tipo, la experiencia revolucionaria rusa fue también aquella en donde la lucha anticapitalista se acercó más al éxito, aunque, como vimos, no llegase a ser una victoria total. Los capitalistas sufrieron una derrota político y militar, pero su concepción jerárquica de los procesos productivos sobrevivió. En los casos posteriores de Italia, España y Chile, encontraremos dinámicas opuestas. En ellos, la clase capitalista recuperó el control de la manera más completa y brutal, a través del fascismo. Pero en cada uno de ellos, los obreros lograron avances sin precedentes que se convertirían en aportaciones fundamentales para repensar el papel de control obrero en revoluciones presentes o futuras. Italia 1920 La dinámica de ocupación de fábricas en la Italia de septiembre de 1920 presenta una dimensión menor que las acaecidas en otros procesos revolucionarios. Las ocupaciones apenas duraron un mes durante el cual el gobierno liberal burgués se mantuvo en el poder. La experiencia terminaría, además, por una vía pactada. Sin embargo, las dos fuerzas en conflicto sabían desde el comienzo que el problema fundamental en juego concernía al poder estatal y de clase. Era el primer caso de una dinámica de ocupación de fábricas en una democracia capitalista e inspiró una estrategia novedosa en donde la revolución obrera no se forzaría a través de la parálisis de la producción, la huelga general, sino más bien a través de alcanzar su control. El alcance de las ocupaciones a corto plazo quedó limitado, en parte porque los obreros no tenían una estrategia que les facilitara ir más allá de las ocupaciones y en parte porque la clase capitalista supo aguardar hasta que llegara su momento. Las ocupaciones representan la culminación de una dinámica de considerables avances por parte de los movimientos obreros, incluyendo unas elecciones en las que el Partido Socialista ganó el número de votos, pero su detonante inmediato llegó con la imposición de un cierre patronal. Los obreros respondieron a esta provocación con una unidad que no respondía a planificaciones o consensos previos. En cuanto a los capitalistas, la paciencia con la que reaccionaron no reflejaba sólo el temor a provocar daños en sus propias fábricas, sino que vino determinada tanto por una tendencia recesiva en la demanda de sus productos, como por el liderazgo político encarnado a nivel nacional por Giovanni Giolitti. Aquí es interesante cómo justamente la clase patronal, la clase burguesa, los capitalistas, tienen ese análisis más allá de lo político. Muchas veces se miden por los tiempos económicos y eso es lo que determina su acción política. Entonces, en el caso de Italia, ahorita lo que nos está comentando el autor es que justamente el triunfo o el regreso, mejor dicho, de esta clase capitalista, de estos patrones al control de las fábricas después de la ocupación que hacen los obreros italianos en 1920, pues obedeció a que, en buena medida, sus productos estaban en una crisis de recesión. No había compra, no había demanda de sus productos. Entonces dijeron, bueno, ¿para qué nos arriesgamos a un enfrentamiento con los obreros que aparte nos puede dañar las máquinas? Si al momento de retomar nosotros el poder, el control, no vamos a poder venderlas. Entonces, dejemos que estos ciclos de crisis del capital se estabilicen y entonces retomamos ese control. Y lógico, lo hacen por la vía violenta, como se ha dicho, porque lo que sigue a este momento revolucionario de 1920, pues es ya la imposición del fascismo, ya de camino a la Segunda Guerra Mundial. Estos factores, sin embargo, sirvieron sólo para postergar la respuesta plena de los capitalistas. El apogeo de su reacción llegaría después con la instauración del régimen fascista en 1922. Que Italia haya sido tanto el primer país occidental en experimentar este régimen fascista, esta dinámica de ocupación de fábricas, como el primero en instaurar un régimen fascista entre guerras, no es en absoluto una coincidencia. La experiencia de las ocupaciones había resultado traumática para la burguesía. La estrategia de contemporización de Yoliti fue un paliativo suficiente a corto plazo, efectivo sólo porque los obreros no consiguieron extender su presión más allá de las fábricas. Ese es el otro aspecto. O sea, se quedaron directamente en su ámbito directo de conocimiento, que es el trabajo, pero que tampoco lo tenían al 100%. Pero Yoliti no apuntaba sólo a una batalla inmediata, tal como compensarían sus memorias. Creía, al igual que seguramente hacía la clase que él representaba, que la prolongación de las ocupaciones llevaría a manifestar la incapacidad de los obreros de organizar la producción, cómodo supuesto que se evidenció equivocado. La amenaza política de la clase obrera resultaría así más profunda de lo esperado por Yoliti y la burguesía, dando pie a nuevas formas de represión. Es decir, la esperanza de que los propios trabajadores hundieran el barco ya empezó a rebasarlos a los capitalistas y por eso optaron por la vía violenta para recuperar el control. Pese a su corta duración, estas ocupaciones marcaron un importante paso adelante en comparación con la experiencia rusa. Allí los obreros habían manifestado una considerable desorganización e indisciplina, degenerando a veces en corrupción que para Lenin resultaría causa suficiente en contra del proceso y que eso pues sabemos que suele suceder con, pues no solamente en el caso de Rusia, en el caso de Italia, en el caso de nuestra cooperativa vimos que también puede ocurrir esa situación. Es más, a diferencia de la situación rusa donde las fábricas dirigidas por los obreros se relacionaban con el mercado de forma individual, en Italia los obreros se organizaron los inicios de una política de ventas conjunta. Los obreros italianos demostraban así que la dictadura de un solo hombre en la fábrica no es la única alternativa al caos. Lo que planteaba en un momento dado Lenin que tenía que ser un control vertical sobre el proceso de producción finalmente se transforma en el caso italiano si hay otra posibilidad pero lógico obedece también a otros factores del contexto. Puede resultar paradójico que la autodisciplina revolucionaria de los obreros avanzase más en una situación en donde se encontraban lejos del poder que en otra en donde pudieron sentirse la clase gobernante que son los dos casos el de Rusia con la revolución que es finalmente la toma del poder en todos los sentidos contra estas ocupaciones de las fábricas en el caso de Italia. Sin embargo no hay que olvidar que los obreros italianos se vieron impelidos a fortalecer su autodisciplina por dos exigencias prácticas a evitar cualquier provocación en una situación en que se encontraban rodeados por fuerzas armadas hostiles y b la necesidad de ganar apoyo entre otros sectores de la población que en ese aspecto se acercaría un poco a nuestra lucha de resistencia. Pero no se trataba solo de las exigencias del momento hay otras razones que ayudan a explicar por qué los obreros italianos respondieron de esta manera en 1920. Conviene recalcar que los sucesos políticos de Italia se caracterizaron por una combinación única de factores. En términos generales se combinan los rasgos de industrialización tardía de Alemania y Rusia con algunos de los rasgos constitucionalistas de la Europa Occidental y del Norte. Mientras que la industrialización tardía estimuló las tendencias revolucionarias de la clase obrera la posibilidad de incorporar demandas democráticas en las luchas obreras llevó a que los sindicatos fueran menos economicistas es decir que buscaran nada más el beneficio económico la lucha por mejores salarios la lucha por prestaciones sino también por una posición política que fueran menos economicistas que en otros países en proceso de industrialización. En consecuencia en Italia la tentación de hacer una distinción tajante entre conciencia sindicalista y de clase según el argumento de Lenin en qué hacer otro de sus grandes textos era mucho menor una expresión muy clara de las particularidades italianas a este respecto reside en la tradición de colaboración entre socialistas y anarquistas desde los años 60 del siglo XIX menos de un año antes de las ocupaciones Antonio Gramsci lo había evocado así la dictadura proletaria solamente puede expresarse en un tipo de organización específica de la actividad de los productores no de los asalariados los esclavos del capital el consejo de fábrica es el núcleo de esta organización el consejo de fábrica es el modelo del estado proletario bueno pues aquí hay muchos elementos para hacer esta reflexión de cuál es el trabajo que se tiene que seguir a partir de la experiencia histórica en diferentes contextos en el caso de una revolución a gran escala como lo fue la revolución soviética en el 17 en el caso de esta rebelión obrera en 1920 en Italia donde todavía había un control del estado capitalista pero que se empieza a manifestar estas formas de organización de los propios obreros en el control de las fábricas y bueno vamos a dejar para el próximo programa las experiencias de España y de Chile que nos van a ir dando también este panorama este perfil de cómo se va logrando esta definición del poder obrero en cuanto a los procesos de producción y que esperamos esto pues nos sirva como punto de reflexión sobre todo de frente a nuestra asamblea general de socios de LF del centro que se llevará a cabo a finales de este mes y que nos permita definir un rumbo de rescate considerando que el problema no es solamente interno el problema no es solamente la cuestión de organización interna de la cooperativa que ha costado trabajo remontarla ha costado trabajo reorganizarla sino que tiene que ver también con todos los elementos externos que impiden un desarrollo óptimo de nuestra fuerza laboral que tiene que ver con un marco legal con una ley general de sociedades cooperativas que no profundiza en las relaciones económicas de las cooperativas con el resto de la sociedad y con el mercado simplemente da una serie de elementos organizativos y todo lo demás se lo deja a una legislación comercial a una legislación mercantil la ley mercantil que trata de igual manera a las sociedades cooperativas que a las sociedades anónimas que a los grandes empresarios a los socios cooperativos y que eso afecta también desde el punto de vista fiscal porque las responsabilidades fiscales que en una empresa privada de una sociedad anónima puede asumir una parte de la administración finalmente dentro de la cooperativa el riesgo la sanción la observación por parte de las autoridades fiscales va en contra de todos los socios de la cooperativa entonces frente a esto tenemos que plantearnos nuevas formas de organización de producción de estructura del trabajo lo que intentamos bueno pues nos quedamos cortos tenemos que buscar nuevas formas y no podemos dejar de lado ya nunca más una formación una educación cooperativa de calidad y de gran alcance para todas las socias y todos los socios de RF del centro bueno aquí dejamos este programa de Letras Militantes nos vemos por aquí la próxima semana para continuar con este texto de Poder Obrero de Darío Azzellini e Immanuel Ness por aquí nos vemos la próxima semana que tengan una excelente tarde y aquí estaremos en Letras Militantes gracias y buenas tardes decía Samuel Smiles el libro es una voz viviente es una inteligencia que nos habla y que escuchamos acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes a través de Radio Esme donde a los libros les damos la palabra a través de Radio Esme de Radio Esme de Radio Esme de Radio Esme de Radio Esme